Continuamos en el grado de Historia en la UNED y estamos hablando de la España a partir del siglo séptimo. Preguntas y desarrollo. Hablemos del autogobierno del Al-Ándalus. Uqba fue nombrado Balí de Al-Ándalus en el 734 y hasta el 739, año de la revuelta brever del norte de África, que se centró en asegurar un TAG, o línea fronteriza, que asegurara las fronteras del sur de la Galia y en lugar una normalización del sistema fiscal y una normalización de las relaciones entre los musulmanes y las poblaciones indígenas. Esta política fue truncada al tomar conciencia a la población de la diferencia de trato entre la población no árabe de Al-Ándalus y la de otros musulmanes árabes, beneficiarios de la política partidista de los omeyas. La revuelta brever en el Magreb se gestó cuando los encargados del gobierno de aquella provincia, fieles al califa, aplicaron la nueva política fiscal que oprimía más a las poblaciones indígenas al mismo tiempo que los jarillíes predicaban contra las diferencias entre sus musulmanes, al menos ante al-Yak. En estas circunstancias, Maisira al-Maghdari aglutinó a los bereberes y se apoderó de Tangier. Uqba, ante el peligro de que este alzamiento penetrara en el Al-Ándalus, cruzó el estrecho al mando de un ejército andalusí, pero fracasó y tuvo que regresar, reforzando la costa en un intento de impedir que las ideas igualitarias penetraran en Al-Ándalus. Este fue incapaz de silenciar estas ideas y fue depuesto en el 740 y sustituido por Ab al-Malik ibn Katan al-Muharibi, con el apoyo de los andalusíes. Estas dificultades en Magreb fueron una de las razones de peso para el inicio del autogobierno andalusí, siendo así el control de aquella zona que podía impedir el nuevo periodo que se abría con al-Malik ibn Katan. El califa Ishan, dispuesto a retomar el control del norte de África, reclutó un importante ejército de sirios al mando del Kultum, designado nuevo gobernador de Ifriquilla y jefe militar. Asimismo, dejó establecida la sucesión en su sobrino Balí. Si algo le ocurriera, al Kultum, como así fue, ya que sucumbió ante los bereberes en el 741 en la batalla Nakdura, viéndose obligados los restos de este ejército sirio al mando de Balí a refugiarse en Ceuta, donde pidieron ayuda a los andalusíes, que les fue negada momentáneamente. Pero los bereberes, crecidos en la victoria, contagiaron a los bereberes del otro lado del estrecho, alzándose en las zonas central y septentrional del Andalus, por lo que el Balí, Ifkatán, acogió finalmente a las tropas sirias de Balí, con el objetivo de que les ayudasen a combatir la revuelta bereber en su territorio. Ambos jefes militares llegaron a un acuerdo para que una vez sofocada la revuelta, los sirios pudieran volver a Ifriquilla, a través de un puerto seguro, pero una vez sofocada la revuelta, Ifkatán incumplió lo acordado, ofreciendo a los sirios, en el puerto de Algeciras, mucho menos seguro para que cruzaran el estrecho. Balí, ante este incumplimiento, sitió Córdoba, dio muerte a Ifkatán y tomó su lugar. Balí tomó entonces una política en beneficio de los suyos, mayoritariamente caisíes, lo que provocó el enfrentamiento en la batalla de Acquaportora, cercanías de Córdoba, en 742, con los partidarios del anterior, mayoritariamente calvíes, aliados con los bereberes y gobernador de Narbona, pero fracasaron. A pesar del fracaso, el Balí murió a causa de las heridas sufridas, siendo sucedido por Tálava ben Salama, que tampoco tenía el consenso de los andalusíes, por lo que siguió la inestabilidad política. Una vez recuperado el control del Maghreb, el gobernador de Ifriquilla envió, como Balí, al Yemení Abu al-Hatar, con la misión de reconciliar a las facciones enfrentadas, lo que consiguió al lograr que los sirios aceptasen establecerse por agrupaciones tribales, gozando de beneficios a cambio de prestar servicios militares. Estas agrupaciones serían en yuns, distritos militarizados, en el sur y este de la península distribuyéndose por varias provincias según su origen. Damasco, Edesa, Palestina, Egipto. Pero esta distribución de los sirios no zanjó por sí sola la enemistad creada por los baladíes, que habían sufrido las confiscaciones de sus tierras y el cautiverio, por lo que para compensar a los baladíes se les legalizaron sus propiedades, mediante concesiones, icta, totalmente libres sin contraprestaciones, lo que suponía un perjuicio para el Estado. A pesar del buen comienzo de al-Hatar, terminó ejerciendo una política manifiestamente partidista que acentuó las querellas tribales, consiguiendo con ello que los causíes, unidos a los lachmíes y yudamíes, terminaron derrocándole, si bien al sumalí, el vencedor, no se proclamó balí, pero se convirtió en el hombre fuerte del momento, que controlaría a los dos últimos gobernadores de Al-Ándarus, el mencionado Belsalama, muerto en el 746, y al-Fihiri, depuesto al implantarse en la dinastía omeya. Al-Hatar, liberado tras su apresamiento en el momento de ser derrocado, se enfrentó al gobernador al-Fihiri, venciendo, este, gracias al apoyo del mencionado al-Sumalí, en la batalla de Secunda, en el 747, barrio de Córdoba. Para evitar la influencia que ejercía al-Sumay, el balí, al-Fihir, confió a este el gobierno de Zaragoza. Cinco años más tarde, los yemeníes volverían a la carga en dos direcciones, en Córdoba contra al-Fihir, que logró salir airoso, y en Zaragoza contra al-Sumalí, el cual logró escapar gracias al apoyo de coraisíes y clientes omeyas que prepararon el terreno para el reconocimiento de al-Rajajam I. Este último, finalmente, en el 755, sin haber llegado a ningún acuerdo con ninguno de los líderes de al-Fihir y al-Sumalí, puso en pie a la península ibérica, a donde llegó huyendo desde Damasco. Se negó a aceptar la propuesta que le hicieron de una gran concesión territorial a cambio de la renuncia de sus aspiraciones y comenzó a recabar apoyos por todo el penínsular, en especial yemeníes y bereberes, hasta conseguir los suficientes para enfrentarse en la batalla de Al-Musara, cerca de Córdoba, en el 756, vencer a los dirigentes del momento, proclamarse emir y comenzar el periodo conocido como Emirato Independiente, en el que Al-Ándalus consigue la plena autonomía, rompiendo los lazos con Bagdad, nueva capital del califato tras la caída de los omeyas, en Arabia, a manos de los abasiles. Hablemos de la estructura étnica de Al-Ándalus y la causa de la inestabilidad social. En los primeros momentos del Islam, solo se reconocía la clase social formada por la comunidad de los creyentes, Hunma, pero fueron incorporándose nuevos espacios dotados de estructuras de poder complejas y con profesiones de fe, sólidamente afianzadas en la población, cuya base era la existencia de libros revelados, cristianos y judíos fundamentalmente, y que constituyeron el grupo de los protegidos, los dimíes, firmándose pactos para fijar las relaciones entre ellos. Cuando se produce la integración de los musulmanes, nace una nueva sociedad más compleja, caracterizada por la multiplicación de grupos diferenciados entre sí por su origen étnico, por su religión o por su estatuto jurídico y sus costumbres, musulmanas, cristianos y judíos, sumándose especialmente a los esclavos negros, en los primeros momentos del Emirato. De la diferenciación étnica. Árabes, bereberes y muladíes. Dentro del grupo dominante, la Hunma, con una enorme complejidad étnica y no pocas rivalidades ancestrales, hay que destacar a los árabes distinguiendo entre los baladíes que habían integrado el ejército que acompañó a Musa al-Andalus, y los sirios que vinieron con Bali, tras el descalabro que le infringieron los bereberes en Naddura. Se trata de una población poco homogénea, dividida en tribus y clanes que se aglutina en torno a dos grandes partidos, el yemení y el kaisí. Frente a los árabes, los bereberes constituyen el grupo mayoritariamente de musulmanes, procedentes del norte de África, penetraron la península bajo el mando de Ben Zijat, en una cifra aproximada de 12.000 combatientes. Junto a ellos, la comunidad se incrementa mediante la conversión voluntaria al Islam de una parte de la sociedad hispano-visigoda, motivada por el deseo de salvaguardar sus intereses personales y gozar del principio de igualdad de los musulmanes inmigrados. Fueron denominados nuevos musulmanes y sus descendientes muladíes, que como consecuencia de los frecuentes matrimonios mixtos entre estos y árabes y bereberes, hicieron que con el transcurso del tiempo se arabizaran adoptando la lengua y las costumbres de los conquistadores hasta el extremo de que sería muy difícil distinguir unos de otros. Hablemos de la diferenciación religiosa entre musulmanes, mozárabes y judíos. La complejidad étnica y cultural de la comunidad de los creyentes se amplía con la de los dimíes, que integran la comunidad hispana, dividida a su vez en mozárabes, de religión cristiana y los judíos. Son los grupos pertenecientes a la llamada gente del libro que pudieron conservar su religión dentro de la sociedad islámica mayormente en las ciudades. El grupo más numeroso, sin duda, era el de los mozárabes, cristianos arabizados, que podían practicar su religión e incluso incorporarse a la vida social. El respeto se pone de manifiesto en la conservación de la organización eclesial de época visigoda perviviendo las sedes hasta el siglo XI. Con el tiempo se fueron arabizando, adoptando la lengua árabe y sus costumbres, pasando entonces a ser denominados mozárabes, aquellos que pretenden ser árabes. Tendieron a constituir importantes comunidades en las ciudades y se regían por el derecho visigodo, el liber y viciorum, dirigidas por un conde encargado de recaudar los tributos para los musulmanes y asistido por un juez de esa comunidad, el censor, llamado Kadí, de los cristianos o de los nazarenos, encargado de aplicar el fuero judío. El encargado de dirimir los litigios entre miembros de la umma y mozárabes era siempre un juez musulmán, el Kadí, o el jefe de la policía, el Sahí al-Surtá, aplicando en estos casos derecho musulmán, el fiqh. En las ciudades llegarán a estar presentes en todas las capas de la estructura social musulmana, incluso nobles laicos y eclesiásticos en la cúspide de ella. También aparecen hispanovisigodos que ocuparon puestos relevantes en la administración en función de sus capacidades, si bien eran muy pocos en comparación con los miembros de la amma. Este grupo se encontrará también en el medio rural donde se mantuvieron las caracterizaciones sociales extremas heredadas del bajo imperio, potentes y humilioris, si bien su situación poco cambió con respecto al periodo anterior, conviviendo los siervos al servicio de las grandes explotaciones de los potentes, con los pequeños propietarios reunidos en comunidades. Hablemos de la diferenciación jurídica entre libres, esclavos y siervos. Pero a pesar de la igualdad esencial de la umma, el hecho de pertenecer a un linaje árabe equivalía a ostentar un título nobiliario e iba acompañada en la posesión de grandes dominios territoriales y de una elevada posición social, factores que serían determinantes en su diferenciación respecto a los otros individuos que integraban la comunidad, produciéndose incluso diversos grados de dependencia entre unos y otros que serían el origen de diferenciaciones jurídicas extremas, hombres libres y esclavos. Es evidente que la sociedad andalusí, surgida de la ocupación y consolidación de la conquista de Hispania, daba muestras de una división en clases. Individuos que gozaban del estatuto de libertad con tres capas sociales perfectamente definidas, la nobleza, notables y masa popular. La nobleza podía ser de sangre o funcionar, la de sangre se nutría de los descendientes de los grandes linajes árabes, especialmente del clan Qarayzi, del que procedía Mahoma. La funcional la formaban grandes dignatarios, árabes y sirios que ostentaban las más altas jefaturas administrativas, palaciegas y militares. Algunas de estas familias se perpetuaban en el cargo como si se tratara de un patrimonio personal. La nobleza no era una casta cerrada y estaba formada además de por los descendientes de los árabes inmigrados por bereberes y algunos libertos. Debajo de la aristocracia de sangre y funcional se sitúa una clase social intermedia representante de los notables. La forman en los centros urbanos un importante número de ricos comerciantes, alfaquíes, funcionarios medios, artesanos excepcionales, poderosos terratenientes y letrados. Son gentes acomodadas, en general con un prestigio aún mayor en el medio rural, llegando a rozar una situación casi nobiliaria. El grueso de esta capa social intermedia lo constituyen los conversos, de origen hispano-visigodos, seguido de bereberes y algunos árabes. La categoría inferior de la sociedad andalusí estaba integrada por la masa popular, que constituye el proletariado tanto en el medio urbano como en el rural. En el primero se gana la vida ejerciendo vendedores y jornaleros, mientras que en el campo lo hacen como colonos o como jornaleros. En este escalón social encontramos a bereberes, muladíes, mozárabes y judíos. A ellos se asimilan los libertos, esclavos, manumitidos, que adquieren su condición de hombres libres pero bajo la tutela de sus antiguos dueños, a través de una serie de vínculos que le siguen haciendo dependientes. Su procedencia era triple, bien de los reinos cristianos, peninsulares o de Allende, los Pirineos, bien de oriente e incluso algunos provenían del continente africano y se les destinaba a la realización de los más diversos menesteres. El grupo más numeroso de la aprobación libre de al-Ándalus era el de los mozárabes, cristianos arabizados, que podían practicar su religión e incluso incorporarse a la vida social. El respeto a su religión se evidencia en la conservación de la organización eclesial de época visigoda con la pervivencia de sus antiguas sedes, Toledo, Sevilla, Córdoba, Mérida, etc. hasta el siglo XI. Se les denominó gente sometida o protegida hasta que se arabizaron con la adopción de la lengua árabe e imitaron sus costumbres, pasando entonces a ser denominados como aquellos que pretenden ser árabes, es decir, hozárabes. Distribuido por toda el ándalus tendieron a formar importantes comunidades en las ciudades y se regían por el derecho visigodo, gozando de plena autonomía en su desarrollo interno, eligiendo autoridades bajo la supervisión de los balíes que debía darle su aprobación. A la cabeza de estas comunidades cristianas se hallaba un conde encargado en entregar la recaudación de los tributos que la comunidad debía de pagar a los jueces musulmanes por su condición de protegidos y que se hallaba asistido en caso de conflictividad por un juez de esa comunidad, el censor, encargado de aplicar las reglas de fuero judío, el código legal visigodo, mientras que el encargado de dirimir los litigios surgidos entre los miembros y la UMA, los mozárabes, fue siempre un juez musulmán que aplicaba en estos casos el derecho musulmán. El cómez contó también con un encargado de recaudación, el exceptor. Este grupo social no solo se encuentra en las ciudades, pues un número considerable de ellos permanecieron en el medio rural y mantuvieron las diferenciaciones sociales extremas heredadas del bajo imperio romano, potentes y humiliones. En el medio urbano, los mozárabes se insertaron en las diferentes capas de la estructura social musulmana, encontrándose en la cúspide de ella a miembros de la nobleza, laica y eclesiástica, hispanobisigodos, que llegaron a ocupar puestos revelantes en la administración, en la diplomacia y en el ejército en función de sus conocimientos. Su número es exiguo, si se compara con el de los individuos de esta comunidad, que en el medio urbano ejercieron las más diversas actividades relacionadas con el sector artesanal y comercial, incluidos dentro de la masa popular, el ANMA. En el campo, su situación debió de cambiar poco respecto al periodo anterior, conviviendo los siervos al servicio de las grandes explotaciones de los potentes con los pequeños propietarios de reducidos predios agrupados en comunidades. Pero desde el punto de vista religioso, el medio rural se vio menos controlado y ello hizo posible que acogiera manifestaciones de su culto externas prohibidas por el Islam, llegándose a diferencia de las ciudades a la edificación de nuevos centros religiosos. En el texto del pacto de Teodomiro de Murcia y Ad-Azid in Musa, en el que dice que también es conocido como el pacto de Turmi o Tratado Orihuela, que fue un tratado de capitulación firmado el 5 de abril del año 713 entre Ad-Azid in Musa, hijo de Musa in Musay, gobernador del norte de África y el potentado visigodo Teodomiro, que podría haber tenido funciones administrativas en el sureste de la Hispania a comienzos del siglo VIII. Este texto, en sus antecedentes, habla de la expansión del califato Omeya que se propagó hacia todo el noroeste de África al Magrek, habitado por los bereberes. Estos pueblos se convirtieron al Islam y se unieron a las filas militares, lo que permitió al califato extender su control a toda la península ibérica. Bajo el gobierno de Musa, Isdusair, en la provincia de Ifriquilla, el comandante bereber Tariq bin Zichar emprendió la campaña hacia España vía estrecho de Gibraltar en la primavera del 711 tras vencer al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Tariq se trasladó a las ciudades de Écija y de Córdoba, ignorando órdenes que había recibido previamente de Musa para regresar a África o permanecer estacionado hasta recibir nuevas instrucciones. Tras controlar la Andalucía, se dirigió a Toledo donde le esperaba Musa. Poco después de que Musa llegara a Toledo, el califa Baliz I le ordenó a él y a Tariq presentarse en la corte real en Damasco para tratar acerca de la campaña en la península ibérica. Musa fue revelado como gobernador por su hijo Abdelazí, quien se dirigió hacia el suroeste peninsular y firmó el tratado con el visigodo Teodomiro, que era un potentado godo con propiedades en el territorio, del que se supone que tendría algún tipo de función gobernativa, pues después del año 698 rechazó a una flota bizantina. Este tratado es conocido como Pacto de Tudmi y la región geográfica al sureste de la península fue denominada desde entonces como Tudmi, proporcionando su nombre décadas después a una provincia o Cora de Al-Ándalus, la Cora de Tudmi. En cuanto al Pacto de Teodomiro, haremos un comentario de texto histórico. El Pacto de Teodomiro En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, edicto de Al-Azid ibn Musa, ibn Usair et Tudmirabasar, Teodomiro, hijo de los godos. Este último obtiene la paz, recibe la promesa bajo la garantía de Dios y su profeta de que su situación y la de su pueblo no se alterará, de que sus súbditos no serán muertos, ni hechos prisioneros, ni separados de sus esposas e hijos, de que no se les impedirá la práctica de su religión y de que sus iglesias no serán quemadas ni desposeídas de los objetos de culto que hay en ellas. Todo ello mientras satisfaga las obligaciones que le imponemos. Se le concede la paz con la entrega de las siguientes ciudades. Urjula, Orihuela, Baltana, Lacan, Alicante, Mula, Villena, Lurca, Lorca y Ello. Además, no debe dar asilo a nadie que huya de nosotros o sea nuestro enemigo, ni producir daño a nadie que huya de nosotros o de nuestro enemigo, ni producir daño ni ocultar ninguna información sobre nuestros enemigos que pueda llegar a su conocimiento. Él y sus súbditos pagarán un tributo anual cada persona de un dinar en metálico, cuatro medidas de trigo, cebada, zumo de uva y vinagre, dos de miel y dos de aceite de oliva para los siervos, sólo una medida. Dado en el mes de Rayá, año 94 de la Égira 713. Como testigos, firman Udmai It Abi Abda, Abi It Abi Ubaidah, Idris Im Maisara y Abu Qasim Altmazi. Clasificación del tipo de texto. Naturaleza del texto. El texto propuesto es de tipo histórico, jurídico, ya que es un tratado cuyos términos son de obligado cumplimiento para las partes que lo firman, pero si mirar al hecho histórico, se trata de una traducción del documento original de la época, por lo que consideraremos una fuente primaria para el estudio de la historia. En cuanto a la clasificación del autor, los términos del pacto son propuestos por Al-Azid y Musa, hijo de Musa y uno de los primeros conquistadores de la península, que dirigía el contingente árabe. Se convirtió en el segundo balí de Al-Ándalus, entre 714 y 1916. Y como gobernante al Ad-Azid, In Musa trató de completar y consolidar la política iniciada por su padre, de afianzar el dominio musulmán en la península ibérica. En cuanto a la clasificación como destinatario, el destinatario es el noble visigodo Teodomiro Tumir y la población que habita la zona que se encontraba bajo su autoridad, los territorios de la actual Murcia y parte de Alicante. Se trata de un texto de carácter público y para ser divulgado ante la población, ya que deben ser conocidas las obligaciones que se imponen a las partes. En cuanto a otra clasificación de las circunstancias y los espacios temporales, el texto aparece fechado en el 713, es decir, en pleno proceso de conquista de la península ibérica por los ejércitos islámicos. En cuanto al análisis, diremos que algunos de los personajes y vocabulario que aparecen en el texto requieren explicación. En cuanto a los personajes principales, ya hemos hecho referencia en el apartado anterior. Se hace referencia en el texto al dinar, una unidad monetaria del mundo musulmán acuñada en oro. El texto original está fechado siguiendo la cronología utilizada en el mundo islámico que toma como referencia la égida o huida de Mahoma de la Meca a Medina, en el 622. Otro análisis que podemos hacer es que la idea principal del texto sería el sometimiento de Teodomiro a la nueva autoridad musulmana mediante la firma de este tratado. Como ideas secundarias podríamos señalar las ventajas que obtienen con la capitulación. Sus súbditos no serán muertos ni hechos prisioneros y la composición del tributo personal que deben pagar un dinar en metálico, cuatro medidas de trigo, etc. En cuanto al comentario antes, este documento se inscribe dentro del proceso de conquista de la península ibérica por parte de los ejércitos musulmanes. Esta conquista se produce en el contexto general de la expansión del imperio islámico iniciada tras la muerte de Mahoma y que llega a su máxima extensión en la primera mitad del siglo VIII. La descomposición política del reino visigodo y las querellas internas por la sucesión al trono explican también la rapidez con la que se va a llevar a cabo la conquista. El comentario durante los hechos dice que el tratado se firma en el 713 y que toma la forma típica de tratado de capitulación, instrumento jurídico ya utilizado por los ejércitos islámicos en otras zonas. Mediante estos tratados se aseguraban el rápido control de nuevos territorios. Por otra parte, la élite gobernante visigoda se aseguraba el mantenimiento de sus estatus, aceptando las nuevas autoridades. Otro comentario que haremos que es durante este dicto, la mayoría de la población apenas apreciaba cambios en su vida diaria ya que simplemente pasaba a pagar tributo al gobernador musulmán en vez de la autoridad visigoda. En algunos casos, como en territorios del antiguo imperio bizantino, el tributo impuesto era incluso menos oneroso que el que pagaban anteriormente. Un comentario que haremos después de lo firmado es que esta firma del tratado supuso la inmediata incorporación de los territorios referidos al Andalus. Este tipo de pactos, ventajosos para los antiguos dirigentes visigodos, explica la rapidez de la conquista, prácticamente finalizada en torno al 716. Otro comentario que haremos después de este dicto es que este pacto se mantuvo en vigor durante algunos años. Hay un silencio en las fuentes de los años posteriores, pero parece que la llegada del contingente sirio a la península supuso el final del dominio de la zona por parte de los descendientes de Teodomiro, la política que se reveló como una efectiva dada la rapidez con la que se completa la conquista. Y como conclusión diremos que el texto propuesto es considerado uno de los primeros documentos conservados para el estudio de Al-Andalus y nos muestra un ejemplo típico de la política seguida por los ejércitos musulmanes en la península. Un artículo de Sonia Gutiérrez en el que dice y habla de una mirada desde Al-Andalus y un reconocimiento arqueológico de la islamización. La materialidad del 711 sólo puede percibir en un puñado de monedas acuñadas por los conquistadores en el contexto de la conquista, el dinar bilingüe. En general, la cultura material sólo ilustra contextos precisos cuando el azar de una catástrofe natural o destrucciones violentas como es el asentamiento rural de Bobbala, en Lérida. La conquista podría comenzar a materializarse arqueológicamente con el descubrimiento en la plaza del castillo de Pamplona de una extensa necrópolis con 190 tumbas sin superposiciones, inequívocamente musulmana, por la deposición en cúbito lateral derecho mirando hacia el este, en fosa simple y sin ajuar, con datación del 660 al 670. Numerosas lesiones traumáticas y heridas por arma blanca sugieren la posibilidad de que se trate de población habituada al combate. Estudios dentales en mujeres sugieren procedencia norteafricana. Otro yacimiento en barajas permite identificar a los conquistadores con cronologías diferenciadas, una primera fase en la que los conquistadores promueven islamización limitada acorde con intereses fiscales. Otro, homogéneo a partir del siglo X con generalización de la moneda islámica, formas cerámicas o creación de paisajes agrarios con generalización de prácticas funerarias. Eduardo Moreno Manzano habla de la rebelión del año 754 en la marca superior y su tratamiento en las crónicas árabes. Dice que los años anteriores al desembarco de Al-Ándalus, del futuro emir Abad Ramal I en el año 755, son oscuros y confusos. Hay un largo periodo de guerras civiles que tradicionalmente se atribuyen al enfrentamiento entre árabes del norte y del sur. Y en el año 747, los del norte, los cuaisís, derrotan a los del sur en la batalla de secunda. Y su jefe es Al-Sumeli e impone como balí al-Ándalus a Yusuf al-Fihir, miembro de la prestigiosa familia de los firíes, que también era importante en Ifriquilla. De las causas de la conquista islámica de la península ibérica, según las crónicas medievales. De Alejandro García San Juan. La conquista islámica de la península fue un hecho trascendental que condicionó nuestra historia. Existen numerosas fuentes antiguas árabes y cristianas que recurrirán para explicar el suceso histórico a elementos sobrenaturales y humanos. Las crónicas árabes sobre la veintena, las más antiguas del noveno, conceden más relevancia a lo humano, mientras las cristianas, siendo menos pero presentando más antigüedad, concederán más importancia al hecho sobrenatural. Conclusiones La conquista islámica es un hecho de gran relevancia en la historia de la península ibérica, determinante en la evolución del periodo medieval. Sin embargo, el conocimiento de las causas que propiciaron este hecho decisivo queda fuertemente oscurecido por las características de la información que al respecto suministran las crónicas, nuestra principal fuente de información. Los relatos de dichas crónicas aparecen envueltos en un conjunto de narraciones legendarias y proféticas en la que se mezcla la presencia de elementos sobrenaturales junto al factor humano que representa el papel desempeñado por los protagonistas individuales, visigodos y musulmanes, en una superposición que por otro lado es característica de la cronista medieval. Asimismo, las crónicas no plantean la narración de la conquista en términos de explicación causa-efecto, y de hecho, el concepto causa apenas es utilizado en alguna ocasión esporádica en ciertas crónicas árabes, de tal forma que el estudio de las causas de este hecho histórico se vincula al significado de dichos relatos y narraciones legendarias y al papel atribuido a los protagonistas individuales que en él intervienen. Dentro de la distinción entre elementos sobrenaturales y humanos es preciso señalar que por lo que se refiere al primer grupo de factores existen notables diferencias entre ambos registros cronísticos, mientras que en cambio los protagonistas humanos son, en parte, los mismos, aunque su actuación es distinta en cada paso. Puede afirmarse que la explicación de las causas de la conquista es diferente, con un mayor peso del elemento sobrenatural en las cristianas, mientras que en las árabes otorgan más peso a los protagonistas individuales, aunque mezclando también elementos legendarios en su intervención. Es característica de la cronística latina, a partir del siglo asturiano, la explicación providencialista según la cual la conquista fue un castigo de Dios a los pecados de los visigodos, señaladamente del rey Huitiza. Asimismo, dichas crónicas manifiestan una creciente tendencia pro-rodriguista que se expresa a través de la elaboración de una genealogía regia y de su legitimación en el acceso al trono visigodo. En las crónicas árabes, en cambio, la explicación providencialista está por completo ausente, de manera que las causas de la conquista se vinculan de forma mucho más evidente a la actuación de los factores humanos, aunque incluyendo también la presencia de elementos proféticos y legendarios, tales como los falsos adices proféticos, la leyenda de la casa de los candados de Toledo o la propia violación de la hija de don Julián. Sin la intervención del elemento sobrenatural, caracterizada con mayor intensidad los relatos del registro cronístico latino, ambas tradiciones coinciden, parcialmente, a la hora de plantear la intervención humana, sobre todo por lo que se refiere al papel atribuido a los hijos de Huitiza, cuyo protagonismo subrayado por ambas tradiciones, aunque de forma distinta en cada caso. Mientras que en las crónicas cristianas, los hijos de Huitiza son responsables tanto de la venida de los musulmanes a la península como de la derrota de Rodrigo, la otalla de Guadalete, en cambio los cronistas árabes atribuyen la responsabilidad de la irrupción musulmana al conde don Julián, mientras que sí coinciden en la traición cometida por los hijos de Huitiza con el rey don Rodrigo, por haber este usurpado el reino a su padre. Posteriormente, la cronística cristiana irá incorporando progresivamente elementos procedentes del registro árabe, siendo Jiménez de Rada, a principios del siglo XIII, el sistematizador de todos esos relatos, dando así forma a la versión canónica de la conquista musulmana, en la que se mezclan profecías, leyendas y narraciones que en un principio eran independientes entre sí y que sólo, mediante su labor de recopilador, quedaron articuladas y engarzadas bajo la forma de un relato único y coherente.